Existen variedad de productos y detergentes para lavar la ropa en la lavadora. Dentro de ellos tenemos los productos químicos y los productos ecológicos. En cualquiera de los dos casos, uno de los factores más importantes es usar productos que nos ayuden a generar una limpieza óptima y mucho más rápida. O sea, en pocas palabras, que sea lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes al usar la lavadora es el ahorro de la energía eléctrica. Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y hoy te voy a compartir las bondades de un producto que te va a ayudar a que tus prendas queden más limpias, más brillantes y sobre todo que te ayude a ahorrar energía eléctrica en tu lavado. Sin más entonces, empezamos. Te presento entonces al percarbonato de sodio, un componente que como ves en la imagen se parece mucho al bicarbonato de sodio, pero que no es igual en su estructura química. El percarbonato de sodio se encuentra en algunos lugares con ese nombre, como también se encuentra con el nombre comercial de otros productos. Esto por supuesto va a depender de la región, el país, el lugar donde te encuentres. Desde mi experiencia te voy a comentar de que, por ejemplo, en España este producto se vende de manera directa y encuentras cajitas que dicen directamente percarbonato de sodio. Esto se utiliza una cucharadita en el lavado y esto va a ayudar a que tu ropa quede más limpia, más brillante y por supuesto te ayuda a ahorrar energía eléctrica. Y te estarás preguntando ¿por qué me ayuda a ahorrar energía eléctrica? Sencillamente porque el percarbonato de sodio puede actuar de la misma manera como actúan otros agentes de limpieza con agua caliente. Este componente actúa de la misma manera en agua fría. Entonces no necesitas sacar manchas muy severas con agua caliente. Con este producto lo que puedes hacer es lavar con agua fría o lavar con agua a una temperatura mínima, como por ejemplo 30 grados o 40 grados. Ojo con esto, estamos hablando de lavadoras que llevan su sistema de calentamiento de agua interno. Esto surge porque las lavadoras de carga frontal vienen diseñadas con una resistencia eléctrica interna. Cuando seleccionamos el lavado con temperatura de 30 o 40 grados, esta resistencia se calienta y por supuesto hay un sensor que controla dichos rangos de temperatura. La forma de aplicar este percarbonato de sodio es la siguiente, presta mucha atención. Cuando vas a llenar la ropa, trata de aplicarle una cucharada directamente encima de la ropa. O inclusive usar un pequeño accesorio que viene muchas veces con los detergentes para ropa, llenar una cucharada de percarbonato de sodio en dicho recipiente y colocarlo encima de la ropa. Es muy importante que esté colocado encima de la ropa y no en el medio o por abajo de la ropa. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando la lavadora empieza a hacer su ciclo, generalmente los fabricantes configuran las lavadoras para que inicialmente haga un pequeño chorro de agua y ese chorro de agua es extraído por la bomba de drenaje. Entonces si lo llegas a colocar en algún recipiente debajo de la ropa, lo que puede pasar es que parte de ese ingrediente se vaya por el drenaje de manera inmediata. Entonces para evitar eso es muy importante colocarlo en un pequeño recipiente como los que vienen con los envases de detergentes y lo colocas en la parte de arriba de la ropa, en la parte superior. De esa manera vas a garantizar de que todo el ingrediente, en este caso estamos hablando del percarbonato de sodio, y así garantizar de que el lavado sea lo más eficiente posible. Como siempre espero haberte ayudado con esta información, te mando un gran saludo, no olvides de suscribirte al canal si es tu primera vez por aquí, ya que estamos subiendo siempre este tipo de contenidos. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.